La Triplemanía 17 duró más de 40 minutos, así que esta va por el estilo. Es una lucha de titanes, es una lucha de grandes gladiadores. ¡Apucarensis! ¡Ahora! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es el infierno! Las aguas han regresado a su cauce. Triple A, de nueva cuenta, es la empresa que está dirigida por verdaderos empresarios. Pabner, tu carrera la he comparado con dos fábulas sobre cuentos de hadas. La primera es Pedro y el lobo. Pedro decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, corra. ¡Ay, lo va a morder, lo va a morder el lobo! Y no pasaba nada. Estando de independiente, te estuve buscando en todas las arenas y siempre le daba la vuelta. Sabías que tú al lado mío eras una cucaracha. Significa que corrías como Pedro y decías que me enfrentabas y no era cierto. Fábula número dos. Los tres cochinitos y el lobo. Soplé y soplé hasta que tu casa tiré. ¿Verdad? Tú dices, en mi casa y con mi gente se me respeta. Te demostré. ¿Qué no es así? Te demostré que tu casa la tiré y con tu gente adentro. La que se dice tu gente o la que te apoya. Mira, ¿dónde viniste a caer, Abner? En la boca del lobo. El lobo es el cibernetico. Y... ¡Abuco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú eres un luchador muy mañoso. Tú eres un gran coloso, Mesías. ¿Y sabes qué? Te he regresado. A triple A. He regresado para apoyarte. ¿Y sabes qué? Yo voy a hacer justicia, Mesías. Mesías, prometí algo y lo voy a cumplir. Ese megacampeonato se lo vamos a quitar al doctor Babner. Mesías, recuerda que nos une una entrañable amistad que se volvió a forjar del yunque y el agua. Mesías, no vamos a dejar que nadie rompa ese vínculo. Pero anteriormente hubo errores. Los tuve yo y los tuviste tú. Ahora, el Mesías y el main man de la lucha libre, por fin, se van a unir contra quien sea. Contra el doctor Babner, contra quien sea. ¡Contra quien venga! Porque, ¿sabes qué? Tienes el apoyo de alguien que en verdad te conoce y te aprecia, amigo. Recuerda una cosa. Soy el cibernético y soy leyenda.